La película comienza en Osaka, Japón, donde se ve un camión de helados rosa moviéndose hacia su destino. Dentro del camión, se ve a una mujer llamada Kat preparando su arma, acompañada por un hombre llamado Barrick. Kat recibe una misión para eliminar a dos líderes de la pandilla y acusa en Japón. Antes de comenzar su misión, Barrick le entrega a Kat su bebida de soda favorita llamada Lemon Bum Bum. Al llegar al lugar, Kat baja del camión y se enfrenta a dos guardias. Aprovechando una distracción, los elimina rápidamente. Luego, Kat busca un lugar adecuado para llevar a cabo su plan. Poco después, Kat ve a uno de sus objetivos salir de un automóvil, listo para actuar según la señal de Barrick. Sin embargo, para su sorpresa, esta vez el objetivo está acompañado por su hija llamada Annie. A pesar de ser conocida como la mejor tiradora, Kat tiene un lado compasivo y duda en matar frente a los niños. Pero ante la insistencia de Barrick, lleva a cabo el tiroteo. Mientras tanto, en otro automóvil cercano, se ve a otro objetivo llamado Kishima. Es un líder de la pandilla y acusa y el hermano del hombre que Kat eliminó anteriormente. Sintiendo que su vida también está en peligro, Kishima decide huir del lugar, dejando atrás a su sobrina. Al presenciar a Annie llorando junto a su padre, Kat lamenta profundamente sus acciones y decide posponer su misión. Diez meses después, en Tokio, Kat está corriendo por la noche cuando se encuentra accidentalmente con una familia feliz. Este encuentro lleva a Kat a contemplar retirarse de su peligrosa profesión. Ella discute su deseo de una vida normal con Barrick, expresando su anhelo por la felicidad que ve en los demás. Sin embargo, Barrick sospecha que los eventos en Osaka hace diez meses son la principal razón detrás del deseo de Kat de retirarse. Una noche, Kat está disfrutando de una botella de vino en un bar de hotel donde se hospeda. De repente, un hombre llamado Stephen se presenta, y terminan pasando la noche juntos en su habitación de hotel. Mientras Stephen está en el baño, Kat nota su tarjeta de identificación e intenta recordar su dirección en Simuia. Poco después, Kat recibe un mensaje instruyéndola a completar su misión para eliminar a Kishima en la Torre Roppongi precisamente a las 11 pm. Al llegar al lugar, Kat se prepara para disparar. Sin embargo, cuando su objetivo principal aparece, Kat sufre repentinamente un fuerte dolor de cabeza, lo que hace que falle su disparo y solo alcance la mano de Kishima. Después de esto, Kat decide abandonar el edificio debido al empeoramiento de su dolor de cabeza. Mientras se aleja conduciendo, Kat pierde el conocimiento, lo que lleva a un accidente automovilístico. Después de eso, recuerda su pasado, revelando su viaje como una huérfana criada por Barrick para convertirse en una mujer fuerte desde la infancia. Al recuperar el conocimiento en el hospital, Kat descubre que Stephen la había envenenado con Polonio. Recordando la dirección de Stephen, Kat planea vengarse de él. Obliga a un médico a proporcionarle un suero estimulante para contrarrestar el veneno en su cuerpo. Poco después, Kat confronta a Stephen, quien confiesa que fue ordenado por un gerente de club nocturno llamado Kazuo Sato, un subordinado de su objetivo anterior, Kishima. Después, Kat informa del incidente a Barrick. Buscando más información, Kat le pregunta a Barrick sobre Kazuo Sato, descubriendo que a menudo se reúnen en un lugar llamado Black Lizard. Antes de actuar, Kat pasa por una tienda de conveniencia para comprar una linterna y esponjas para usar como silenciador para su pistola. En Black Lizard, dispara inmediatamente a uno de los miembros de la Yakuza, pero pronto se queda sin balas, lo que lleva a un enfrentamiento. Después de lidiar con los miembros de la Yakuza en el lugar, solo quedó uno. Kat extrajo información de él, aprendiendo que la sobrina de Kishima, Ani, probablemente sabría su paradero. También reveló la ubicación actual de Ani, donde estaba asistiendo a un concierto. Al llegar al concierto, Kat reconoció a Ani como la chica que había visto durante su misión anterior en Osaka. Afuera del concierto, Kat instruyó a Ani para que llamara a Kishima, pero Ani no tenía su número. Ani entonces sugirió que Kat se encontrara con el principal asesor de Kishima, Renji, en su lugar. Mientras Ani llamaba a Renji, Kat tomó el teléfono y le dijo a Renji que había secuestrado a Ani. Exigió que Renji se reuniera con ella en el mercado Maracoa en una hora. Luego, Kat llevó a Ani al baño, donde decidió cambiar su apariencia cortándose el pelo. Finalmente, antes de encontrarse con Renji, Kat encerró a Ani en el baño. Al mismo tiempo, Renji envió a su subordinado Shinzo para rescatar a Ani del intento de secuestro de Kat. Al encontrarse, Kat interrogó a Shinzo sobre Kishima. Mientras tanto, Ani luchaba por liberarse del tape, pero Shinzo tenía la intención de matarla en su lugar. Kat intervino, lo que la llevó a recordar sus memorias cuando era huérfana en el pasado. Finalmente, Kat llevó a Ani consigo, donde aprendió de Ani sobre el paradero de Renji y su papel actual reemplazando al padre fallecido de Ani en Osaka. Sin saber de la implicación de Kat en la muerte de su padre, Ani invitó a Kat a conocer al amante de Renji, Hojima. Al llegar allí, ambas trabajaron juntas para que Kat pudiera infiltrarse en el lugar. En el lugar de Hojima, Ani fue salpicada con la sangre de Hojima, lo que le recordó instantáneamente la muerte de su padre en Osaka. Luego buscaron pistas y encontraron el paradero de Renji a través del teléfono de Hojima. Después de aprender la ruta de Renji, Ani interceptó su automóvil y Kat. Ani preguntó de inmediato sobre el paradero de Kishima a Renji. Poco después, Kat descubrió que Kishima solía ir con su familia cuando estaba desaparecido. Poco después, ambas se dirigieron a encontrar a Kishima. Antes de partir, Kat se puso en contacto con Barik para informarle que había encontrado a Kishima. En el camino, Ani siguió ayudando a Kat, con su condición empeorando. Cuando llegaron, Kat instruyó a Ani a irse y olvidar todo lo que había presenciado ese día, asegurándole que aún podía tener una vida normal, como otros niños de su edad. Después de separarse, la condición de Kat empeoró aún más. Antes de tomar medidas, se inyectó un estimulante. Poco después, Kat logró encontrarse con Kishima. Donde Kishima insultó a Kat diciendo que ella era simplemente un apeón en el juego de otra persona y que los eventos en Osaka no fueron culpa suya sino más bien un resultado de luchas de poder dentro de la Yakuza. Se reveló que Renji estaba obsesionado con tomar el control de la Yakuza y buscaba la ayuda de Barik para lograr sus ambiciones, utilizando a Kat como una herramienta. Mientras tanto, Barik llegó al lugar y tuvieron una discusión. Poco después, se escucharon disparos, lo que llevó a Kat a salir afuera para encontrarse con Ani. Resultó que Barik le había informado a Ani que Kat era responsable de la muerte de su padre en Osaka. Furiosa y manipulada por lo que le dijo Barik, Ani le dispara a Kat, que se desploma al instante. Sorprendida por sus propias acciones, Ani va con Barik preguntando qué hacer y le dice que la va a cuidar toda su vida. Inconsciente, Kat escucha lo que Barik le dijo a Ani, lo cual la llevó a recordar toda su vida desde que lo conoció. Luego recuperó la conciencia. Poco después, Kishima llegó y le entregó a Kat el estimulante caído. Mientras tanto, Barik llevó a Ani a algún lugar, donde Renji ya estaba presente. Barik entonces acusó a Renji de envenenar a Kat sin su aprobación. Mientras Renji se defendía, explicando que lo hizo por miedo a que se descubriera su implicación en la muerte del padre de Ani. Por otro lado, Kat y Kishima estaban en un automóvil donde iban en camino a recoger a Ani. Kishima luego le ofreció a Kat su bebida favorita, Lemon Bum Bum. Al llegar a su destino, Kat entró con los subordinados de Kishima. Al mismo tiempo, Barik, consciente de la llegada de Kat, instruyó a Renji para que se ocupara de Kishima. Al mismo tiempo, Kat logró localizar a Ani, quien estaba siendo retenida por Barik. Aquí, Barik explicó a Kat que ella era una parte esencial del sistema que él controlaba, haciendo que su vida no fuera propia. En un estado moribundo, Kat se disculpó con Ani, quien la perdonó. Después de escuchar eso, Kat cerró lentamente los ojos. Fin de la película.